Eso ay no Nooo Nooo ¿Por qué queda ese calvo? ¿Por qué queda ese calvo? Mal no dijo lo que se entiende Ay, de acuerdo, me estoy asustando Uy, no No, no Uy, no A ver, a ver, pasa A ver, a ver ¡Oh, mal no! A ver Algo así le hizo Uy, te lo golpeé Me ha metido Es el mejor gol que he visto en mi vida En todo el FIFA, de verdad Mano, la curva, que toma el balón Es increíble Eso lo va a mandar a la página De clubes pro Mano, va a subir Esas dos jugadas Callao Yo, borde No 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 Ya son dos Ya eran dos No Viste la atajada que se ha hecho de arquero Allá Va a patear de gol Mira, mira, va a patear de gol Toma de ¡Ahora ya! ¡Felado! ¡No! ¡Va a partir de ahí vibras! ¡Uy! ¡Me ha traspasado el cuerpo! ¡Uy! ¡Nada mano! ¡Que miedo huevo! ¡Eso no huele huevo! ¡Ya! ¡Ese es el helado! ¡Vamos a soñar con ese helado! ¡Mírame atrás! ¡Mírame atrás! ¡Ya me estoy exagerando! pero tenés que estar un poco más adelante pero para caer la mano que firma no corría no corría si era un imbécil de mierda oye está visto pero el primero lo partió como el chavo y el segundo no sé que hizo lo firma también pero después se fue de tanque se fue de tanque se fue de tanque no es que estaba adelantado está adelantado está adelantado está adelantado qué es eso qué hablas por qué la misma la misma oh hermano no dio miedo los hicieron ellos como no te vas oh hermano oh hermano salvo el segundo o nada nada ese gol es si el mejor que he visto en toda mi vida de verdad en todos los equipos oh hermano que golazo manuelo increíble has visto la curva que ha tomado el balón weon oh y el primero gol con el arquero bueno tú lo sacaste no tú lo sacaste no de mil firma es para grabarlo weon si yo lo grabé weon si yo lo grabó no yo lo grabó no yo lo grabó no te voy a dar te voy a dar en tu mano claro que no te voy a dar